Uno dice que buenas las navidades es la época más linda de los años, pero hay otros que no quieren acordarse de las fiestas de Año Nuevo y de Aguinaldo, pero hay otros que no quieren acordarse de las fiestas de Año Nuevo y de Aguinaldo. ¡Qué tristeza y qué tristeza y soledad para aquel que pasa lejos el Año Nuevo! No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros. No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros. A esa gente va un mensaje de cariño con el alma, con el alma de los pueblos que se olviden de los recuerdos que se llenen de para bienes. ¡Qué deseo próspero Año Nuevo y ventura pa' los que vienen! ¡Qué deseo próspero Año Nuevo y ventura pa' los que vienen! Y el que llora y supe la pena, que se olvide del año viejo, si tiene un corazón sincero, te caen el firmamento las estrellas. Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se ponen alegres. Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se ponen alegres. El tiempo que se fue no vale nada, que mueran los recuerdos que nos duelen. El tiempo que se fue no vale nada, que mueran los recuerdos que nos duelen. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Le digo que grites, que no llores más, porque cuando hay alivio más sudoros. Que el año que viene será mejor, recibiendo de Cristo la bendición. Ay, que el año que viene será mejor, que olvide las penas del corazón. Un regalo le llevaría a mi negra, un regalo le llevaría a mi madre, pa' que pase feliz mi linda vieja. Y a copa de estos lindos cantares, esperaré que llegue el año nuevo, junto con mis amistades. Gritaremos, gritaremos, justo con mis amistades, gritaremos, gritaremos. Vivamos felices y que Dios nos proteja por todo el año. Que haya mucha dicha en todos los hogares y prosperidad. Vivamos felices y que Dios nos proteja por todo el año. Que haya mucha dicha en todos los hogares y prosperidad. Que hoy pendejamos, así gritaremos, que vivan el nuevo, que vivan el nuevo y la Navidad. Y muchos lloramos, y muchos lloramos, despidiendo al viejo, despidiendo al viejo que ya se va. ¡Felicidad! 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 Todo mi amor lo tengo, para ti yo estaré contigo, años te quiero amar, le pediré a mi Dios que jorgiese al siglo, estrellita de amor desde que tú llegaste ha sido mi orgullo, los ratos más felices de toda mi vida han sido contigo, son seis años de amor y ahora llega diciembre y lo veo más lindo, la Navidad más bella, un hogar con mis hijos, dos felices de vida, cada día que pasa siento que te quiero, que te quiero más, los años que cumples y suma los míos para amarte más, los años que cumples y suma los míos para amarte más, compañera y amiga, que eres todo en mi vida, compañera y amiga, que eres todo en mi vida mujer, compañera y amiga, que mi Dios te bendiga, compañera y amiga, que mi Dios te bendiga mujer, compañera y amiga.